La tenencia de tierra se convierte en la manera más buscada de nuestros votantes de poder participar en el mundo económico nacional. Los ejidos municipales se convierten en una herramienta para poder brindarle a ellos el acceso a ese mundo económico que ellos aspiran. Ese anhelo puede ser hecho realidad a través de una serie de trabajos conjuntos entre la Autoridad Nacional de la Tierra y el distinguido Consejo Municipal. Me place decirles hoy que ya contamos con un número plural de ejidos municipales que han sido debidamente delimitados y que pueden pasar a ser traspasados a las personas de la Comuna Capitalina. Esto tiene un impacto realmente importante también en la Tesorería Municipal porque ANATI presta a sus técnicos para hacer las mediciones, pero es el Tesorero Municipal el que recibe los pagos de estas titulaciones. Al final, también queremos contar con el apoyo de los honorables representantes de cada uno de sus corregimientos, que como ustedes, como los representantes, que sean los que le entreguen los títulos de propiedad a cada una de las personas que viven en sus corregimientos. Nosotros estamos planteando que los acuerdos que se venían llevando a cabo se regeneren para poder titular en el próximo año a más de 5 mil diferentes ejidos municipales que nosotros estaríamos midiendo para entonces ser titulados y que reciba la Alcaldía los ingresos de esa debida titulación. Eso sería mi misión el día de hoy y pues instarlos a que podamos finalizar el compromiso para nosotros poder proceder a titularle la tierra a todos los panameños. ¡Gracias!